Shrano soy el one, no me pongo en ah No vengo a pelear, mami esa no va Siento el Melodyne, pa' que famo liar Para que me dicen lo que tengo que hacer Saben que no quiero que me digan como puedo y lo que no puedo hacer Soy así, yo aprendí, soy el mejor Me aprendí, soy el campeón Yo la vi, la vendí, soy el mejor Mami, mami no, a mí dámelo Dame lo que sea, pero dámelo Dame lo que falta para ser mejor Y go dando vueltas en el mismo lugar Todo el tiempo pasa, pero nadie me lo da Yo no vine a nuevo, fuck the shit, ya no hay na' Motherfuckin' real Pero mami, vos sos lo que haces Y así es como gira este motherfuckin' world Yeah, motherfuckin' world Yo no soy el one, no me pongo en ah No me pongo en ah No vengo a pelear, mami ya soy na' Yeah, siéntemelo, doy, un look y paliar Yeah, yeah Pero mami, dámelo, dame, dámelo Siéntelo, slow, suéltalo, yo Suelta el teléfono Low, 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 yo, yo, yo Yo soy así, pa' que guau, soy el mejor Que le dio a ese señor, soy el campeón Oh, oh, yeah, yeah, yeah Sigue así, como sos, sos el mejor Mami, mami, no, mami, dámelo Porque las cosas van a subir de tono Cuando entro yo en las down Digo dando vueltas en el mismo lugar Todo el tiempo pasa, pero nadie me lo da Yo no voy, no no voy, fuck the shit Yo no hay nada, motherfuckin' real Pero mami, vos sos lo que haces Así como gira este motherfuckin' world Yeah, motherfuckin' world Digo dando vueltas en el mismo lugar Todo el tiempo pasa, pero nadie me lo da Yo no voy, no voy, no voy, fuck the shit Yo no hay nada, motherfuckin' real Pero mami, vos sos lo que haces Así es como gira este motherfuckin' world Yeah, motherfuckin' world Yeah, motherfuckin' world Yo no voy, fuck the shit Gracias por ver el video.